Resulta que anduvimos indagando, anduvimos de chismosos. Ya ves que ayer la nota fue la entrevista que le hizo otra rusa a Alfredo Abundis, el primer novio mexicano que tuvo Irina Baeva. Y entonces resulta que indagando en sus redes sociales nos hemos dado cuenta. La relación terminó en el 2013, ¿vale? Resulta que para el 2021 no la había superado. Y en las redes sociales lo demostró. Mira, aquí te va. Mira, si quieres leerlo o lo leo yo. Dice Alfredo Abundis Lugo, el 11 de agosto del 2021. Estoy orgulloso de haberte conocido, Ricardo González Irina Baeva, Remy Platel. Adiós a ti, tuyo, para nunca más, siempre en mi corazón. O sea, Alfredo Abundis en el 2021 todavía publicaba mensajes de desamor contra Irina Baeva. Pues yo creo que había sido lo más mediático que le había tocado vivir en, ¿no? O sea, no tiene otra historia con otra famosa, supongo. Este, y entonces todavía en el 2021 le lloraba. O sea, le iba a llorar. Pues sí, sí, sí. Después de ver en lo que se convirtió, ¿no? Sí, porque se ha puesto bellísima. Aparte, pues con los años ahorita, pues ya es, ya no es una chavita como cuando la conoció. Ahora ella es un mujerón, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que el pobre todavía sigue sin superar eso. Pues hasta la fue a ver aventurera. La fue a ver aventurera. Dice que quiere otra novia rusa. O sea, quiere sustituir. Pero yo digo, ay, que a mí ni me extraña. Yo tengo una ex tía que sigue sin superar 20 años a mi tío. Sigue llorándole a mi tío. Imagínate que este no le llore a Irina Baeva. Pues sí, que seguramente está mucho más bonita que tu tío. Oye, pues sí, pues es que Irina Baeva, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Qué enfadoso, dicen por aquí. ¿Quién? ¿El Alex o yo, mi marita? O los dos. O los dos. ¿De qué estamos hablando? Saludos desde Puebla. Los alcancé en el en vivo, dice Moni. Hola, Moni. Saludo. Muy bonita, pero sin ninguna expresión más fría que el hielo, dicen los hielos. Eso es cierto. Eso tienes toda la razón. Ese es el problema de Irina Baeva. Principalmente cuando baila a Burundanga, le veo a Bernabé y Bernabé le pegó a Buchilanga. Ese es el asunto, que es muy fría. Oye, me están contando una chisma. A ver. Una chisma. Que en la casa de los famosos les van a cambiar la jugada. Como, pues siempre cambia, ¿no? Las reglas cambian. No van a elegir ellos el cuarto. Ah, sí. Es que dicen que no quieren otro Team Infierno. Sí, pues porque hubo mucha bronca. Porque te digo que ya se están poniendo de acuerdo. La balanza se inclinó desde casi el primer día con el Team Infierno y los demás desaparecieron. Exacto. Y en Telemundo pasó lo mismo. O sea, y entonces, na, 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 mis cielas, les van a cambiar la jugada. Así que si ahorita están haciendo sus alianzas, pues no les va a tocar dormir con quien ellos piensan. Ah, o sea, ya ves que era de, abren las puertas y corren. Ajá. Y entonces todos corrieron, hay una parte que corrió hacia el cuarto infierno, ¿no? Sí. Y este, que ahí el que no encontró el lugar fue Paul Stanley, ¿no? Porque no había enchufe para su aparatito de la apnea. Ah. Por eso es que se tuvo que ir al otro cuarto porque no había enchufe. Entonces otra sería la historia de Paul, sería... Ajá. Hubiera sido el Team Infierno y tal vez hubiera durado hasta el final. Tal vez. Entonces lo que quería era salir, le estaba harto y estaba encerrado. Sí, porque lo obligaron a entrar. Ajá, no quería, no quería. No, 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 él no quería entrar. Y ahorita nadie está entrando obligado. Este... No, ¿verdad? Sí. ¿Quién? Yo digo que Arat. Ah, Arat, ¿quién? No, sí, es cierto. Se repite la historia. Sí. Sí, porque Mayito está entrando, pues, para limpiarse más. Por necesidad. Por necesidad. Sabine ya dijo... Sabine también dijo que por necesidad económica está entrando. Torpecillo por necesidad de fama. Pues porque quiere más fama. Quiere más carrera, ¿no? Ajá. Los demás, pues, también. ¿Qué falta que confirmen a Galamontes? Ajá. Falta Sian Chong. Sian Chong. Ay, ese dicen que es bien mamón. ¿En serio? Ay, sí. Sí. Ajá. Que es bien dificilito. Ah, pues, ahí se va a saber. Ajá, el Sian Chong. Sian Chong. Ajá. ¿Y luego quién más falta? ¿De confirmar o de entrar? De entrar. Este, el Drake Bell, ¿no? Dicen, puede ser. Y yo les conté que va a entrar Gabriel Soto 24 horas. Ajá. Eso me contaron a mí. Vamos a ver, si es cierto. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, a ver. Y luego, seguimos con el chisme. Resulta que el domingo que fueron a entrevistar a Gabriel Soto a su obra de teatro, que hubo mucha nota ahí. Por más que, por más que no querían darnos nota, realmente nos dieron nota. Primero, Gabriel Soto no defendió a Irina Baeva. Cuando le preguntan sobre Aventurera, él cambia el tema, ¿no? Dice, ay, no, yo apoyo a mi mujer, la admiro, la respeto, mira cómo se la está partiendo, mira, ya le salió un Juanete por bailar ahí en Aventurera. O sea, algo, ¿no? Dices algo, ¿no, Jesús? Pues es tu pareja. Claro, pues déjela en paz, está aprendiendo, denle chance. Lo que dijo Juan Osorio. Exacto. Denle tres meses, un año, los que quieran, pero pues no la fríen, ayúdenla. La, la, este, la apoyas de cierta manera. Eso fue uno. Bueno, luego, oye, que, que, que cuando estaba la entrevista, primero Cecilia Galeano dijo, yo no soy amiga de Irina Baeva. Cuando hay un audio de Irina Baeva de hace tiempo diciendo que Cecilia le ayudó a superar, le daba muchos consejos cuando rompió con Emanuel Palomares. Ah, pues entonces a lo mejor sí hay algo. Y entonces ahora Cecilia Galeano dice, no, 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 no somos amigas. Y además, ¿qué crees? Sí. Que le estuvo agarrando el cuello a Gabriel Soto. Durante la entrevista. Durante la entrevista. Como por. Como echándole más leña al fuego, ¿no? Acuérdate que Cecilia ya había mandado indirectas en TikTok. Que todo mundo dijo que, que le estaba haciendo lo mismo que Irina le hizo a Geraldine Bazán. ¿Lo recordarás? Sí. Entonces, todo eso pasó alrededor de esa entrevista. ¿Ok? Todo eso. Por cierto, en otro tema que me están diciendo los que faltan de la casa de los famosos. Falta Gomita. Falta Sian Shank. Falta Galamontes. Y también Adrián Marcelo. ¿Ok? Yo quiero ver cómo se va a poner Adrián Marcelo cuando le dé la, ¿cómo le dicen a eso de la abstinencia? Sí. Pues abstinencia. Pero hay una palabra, ¿no? La malilla. Ándale. Cuando le dé la malilla, por no estar marihuanaándose ahí, ¿cómo le va a ir? Siento que va a ser un reto para él bien interesante y bien fuerte. En una de esas, y es el primer expulsado que no aguanta. Capaz. Puede ser. Ahora, te voy a contar un chisme nomás que, ay, por favor. Por Fabiola. No salga de aquí. ¿Te parece? Un chisme que me contaron de una fuente, mira, muy buena fuente. O sea, casi Juan Osorio me lo cuenta. Así te digo. Niurka. Yo nomás te digo. Casi Juan Osorio me lo cuenta. A ver. Resulta que Juan Osorio no nos quiso engañar. No. Sí quería cambiar de aventurera. Sí. Ok. Ayer Niurka lo confirmó esa parte, pero yo les voy a decir exactamente lo que pasó. Niurka dice, Juan Osorio, real, este, o sea, sí iba a cambiar de aventurera, pero, este, nadie quiso, dice Niurka, ¿no? Nadie se quiso aventar la papa caliente y por eso le tuvieron que volver a decir a Irina, ándale, Irina, ándale, Olga va a decir que eres la mejor vez desde México, ándale, Irina, ándale. Vamos a convencer a Gabriel de que te defienda, de que vuelva contigo, le vamos a pedir a Gabriel que vuelva contigo, ándale, ándale, Irina, ándale. Y entonces pasa lo que ya hemos criticado, que no hubo cambio de aventurera, que nos vieron la cara de tontillos y todo ese rollo, pero resulta que sí había una nueva aventurera. Y sí estuvo ensayando, y esa información nadie la ha dicho, pero mi fuente no se pudo haber equivocado, porque la nueva aventurera sí era María León, pero lo que sucedió es que Alejandro Gou no lo permitió. Ella sí tenía posibilidad, porque acuérdate que aventurera solo eran 60 funciones, no iba a ser más, o sea, no es una temporada enorme. Y entonces tenía la posibilidad, aparte ya va a alternar con Jimena Zariñana, tenía la posibilidad de terminar aventurera en agosto, irse a ensayar Jesucristo Superestrella y cumplir con el compromiso. Por eso es que hemos visto a un Alejandro Gou tan insistente y tan castrante con el tema de, les voy a confirmar que María León está conmigo, y porque Juan me robó bailarines, ¿no? Pues no solo te estaba robando bailarines, le estaba robando a la protagonista. Y por eso es que cuando Alejandro Gou se entera, la obliga a nivel contrato y le dice, a ver, tú tienes un compromiso conmigo de ensayar a partir de tal fecha, nada de que por estar haciendo aventurera tú estás acá. Y entonces, pues María León suelta el penacho, suelta el calzón de aventurera y se va de la obra. Y ahí es cuando Juan Osorio, pues se queda con las ganas de anunciar. A ver, es que nomás chequen los detalles. Acuérdense la primera declaración y nadie ha caído en esto. La primera declaración de Juan Osorio es el 18. Les presento a la nueva aventurera. Cuando dio la conferencia no era 18. Pues si todavía no es 18, estamos a 16. Exacto. Porque cuando a mí me empiezan a decir, ahorita va a haber conferencia de aventura y yo decía, pues si tú no es 18, ¿por qué? ¿Por qué si tú no es 18? Pues porque en realidad sí, la que se iba a aventar el torito era María León. Porque aparte como sí tiene las herramientas de haber hecho mucho teatro y es una bailarina, pues no se lo iba a aventar. Mira, baila, canta y es actriz. Ha estado en Hoy no me puedo levantar y en varias más. Mentiras. Mentiras. Este, uf, varias. Ajá. Varias. Y baila espectacular. Exacto. O sea, tiene una disciplina increíble de poder sacar el personaje de emergencia. Cosa que, pues, está muy difícil que otra lo pueda hacer realmente. Es muy difícil. Entonces, y que sea además si taquillera porque ya, ya tiene un nombre. Entonces, ha bailado, ha ganado muchos concursos de baile, ¿no? Mira quién baila, este, bailando por un sueño. O sea, es ganadora siempre de baile. Sí, no, y ha estado en mucha música. El último, pues, vaselina. Ajá. Así es la protagonista. A Sandy. Y entonces, por eso, es que sí, a ver, un poco, hoy vamos a tener que jugar al abogado del diablo y decirles, pues, es que Juan no nos estaba mintiendo. Juan sí iba a poner una aventurera. Por eso, cuando declaraba, es que ustedes, la prensa, me hicieron entender que tenía que cambiar de aventurera. O sea, no estaba actuando ni estaba jugando. Él sí tenía una nueva aventurera, pero la nueva aventurera renunció y era María León. Yo se los puedo, de verdad, se los puedo confirmar. Crean en mí. Crean en mí. Crean como Gloria Terebioza y Concerca Andrade. Así crean en mí, porque en serio, esta nota viene de alguien muy cercano a Juan. Sí, casi, casi Juan. Casi Juan. Y María León cae bien, dice por aquí, Ana. Bueno, además. Aparte, ¿no? Aparte, sí, cae bien. Pero fíjate que lo más fuerte, pues, es que esto que ha pasado de no poder tener una nueva aventurera y de no poder, pues sí, tener la temporada que quiere, pues parece que ya, esto lo dijeron en el programa de Flor Rubio ayer, parece que ya se tomó la decisión el productor asociado, ya no quiere invertir dinero, ya no quiere perder dinero y ha decidido ya retirar su financiamiento. Juan Osorio tenía a este productor asociado, pues, como su gran aliado y apoyo, de hecho, ya Juan ha dado pistas de que esto está sucediendo, porque él ya dijo que, pues, aventurera no se va a enfrentar a Perfume de Gardenia, o sea, que va a bajar el telón. Porque Perfume de Gardenia empieza el 10 de agosto. Si tú entras ahorita a la boletera donde está aventurera, te vas a dar cuenta que había funciones hasta septiembre. Ok, el calendario marcas a septiembre. Y si dice que ya no se va a enfrentar con Perfume, pues quiere decir que va a terminar antes del 10 de agosto. No, pero aparte, ¿qué vivo Alejandro Gou? Uno dijo, tú me quisiste robar a mi estrella María León, pues yo te pongo a Niurka, en Lagunilla, mi barrio. ¿Cómo la ves? Claro, y viste las declaraciones que dio Alejandro de que viene a enseñarles a bailar. Ajá, sí, pues es que ha sido más contundente el mensaje. O sea, Alejandro Gou siento que es venganza. Se está vengando de que le robó bailarines, que le iba a robar a su protagonista, que realmente ella no iba a dejar Jesucristo superestrella, pero pues son muy celosos de su talento. Y entonces... Pues ya se la había quemado en aventurera, entonces ya iba a ser de segunda. Pero aparte, ponerle a Niurka sí le roban, de por sí que no tienen público. Sí. Sí, sí, dice, a ver, ¿voy a aventurera o voy a Lagunilla a ver a Niurka bailar espectacular? Claro. Es como que la balanza ya sabes a dónde se inclina. Eso es muy fuerte, es lo que dices y es cierto. O sea, al final de cuentas, Niurka pues va a eclipsar por completo a Irina Baeva, ¿no? Hasta la propia chule. Hasta un poco a la propia chule, porque al final Niurka es una bailarina ultra, mega, archiprofesional. Estamos de acuerdo. Y cae bien. Y cae bien y tiene una cosa y una sangre caliente para llamar la atención y todo. No, ahí vas a ver cuándo la presenten y va a decir nada. Eso de la guerra de declaraciones de Niurka apenas va empezando. Entonces, ¿esto es venganza de Alejandro Wall? De alguna manera sí. Porque acuérdate que hay un como un, hay como un club de Toby de parte de los productores teatrales, ¿no? Donde, donde está Alejandro, este Juan Torres, los que se llevan bien. Ajá. Sí, y Juan Osorio pues es el recién llegado, como quien dice. Sí, Juan no tiene experiencia. Juan es un productor de telenovelas. Y entonces, tal es así. Que viene a competirles. Que tal es así que se estaba tratando de robar sus talentos, ¿no? Ahora, qué mal para los bailarines que dejaron Lagunilla, mi barrio, que va a seguir en cartelera por una obra que está a punto de acabarse. Mala tarde porque tú es quemadota. Porque sin inversionista, sin una persona que dé el dinero y no es que, es que Juan luego le habló a Gustavo Adolfo, pues me préstame, ¿no? No te hablaba a ti para decir. No, 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 no lo invoques. No, no, no lo invoques. No, no. Y este, y entonces. Nomás a Gustavo le ha hablado. Sí, y despotricar contra Gustavo y Flor con Mara, ¿no? Ah, con Flor fue directo también. Sí, y con Mara habló muy mal de los dos. Le dijo que no la iba a dejar entrevistar a sus talentos. Ajá, y luego le dijo que supuestamente manda a su gente para desacreditarlos. Ok. Que es tramposa y no sé qué. Eso fue lo que dijo con Mara Patricia, ¿no? Y es que tiene a sus aliados, ¿no? No tiene a Channing Berman, que dijo que estaba lleno de nubes. A Channing, de veras. Este, y pues ahora, pues sí está. El más grave problema que puede tener una obra de teatro es no tener dinero para pagar la nómina. Y Juan Osorio parece que no tiene ya en este momento, no va a tener dinero para pagarla. No sé si ya este fin de semana que viene es el último del inversionista que digo yo ya me voy. Ya no pago nómina. ¿Y qué va a hacer Juan Osorio? La va a pagar de su bolsillo porque las ganancias no están dando. Es claro. Pues si mete 50 o 100 personas en un lugar de 800 y con una nómina. A mí me contaron que Daniel Elvitar está cobrando mucho dinero. A mí me platicaron algo. Este, nadie lo ha dicho. Que Daniel Elvitar estaba de invitado al reality show de Nicola Porchela. ¿Te acuerdas que invitaron a Poncho, a Lapio y a Wendy y a Agustín? Cuatro amigos. Y ya ves que el mejor amigo en la novela de Nicola Porchela, ¿quién era? Daniel. Daniel Elvitar. Ajá. Y entonces se lleva muy bien con Nicola. Le hablaron. Pero mira, casi se me desmayó en los dineros. Y cuando le dijeron la cantidad. Lo que cobraba. Lo que cobraba nomás por ir a pararse ahí 20 minutos. No, no, no. Se asustaron. Entonces, la nómina de aventurera debe ser muy alta. Yo quiero creer que a los bailarines que se robaron de Lagunilla a mi barrio. Les ofrecieron mucho más de lo que les estaban pagando para que tomara una decisión así. La nómina debe ser alta, alta. ¿Y quién la va a pagar? Gracias. Gracias. Gracias.